Pues contento, gracias por la invitación, Alexis, a todos ustedes, gracias por la invitación, contento de estar aquí, ando en el carro porque llegué de Guadalajara y abrimos Guadalajara con poquita gente y luego fui corriendo a la prueba de COVID, entonces ando movido y pues contento de estar con ustedes, de verdad, listo para lo que me quieran preguntar. Bueno, él siempre nos ha aconsejado, bueno, nos aconsejaba de nunca mirar para abajo, nunca agachar la cabeza, siempre estar al frente, siempre nos enseñó a perder, ganar, entonces es algo que también mi tío Tony Salazar nos ha enseñado, ¿no? Para mí ser un junior, estar en la Copa VIP, junior es algo que también se lo quiero demostrar a mi tío Tony Salazar porque ha sido como un padre para mí en la lucha libre, porque son mis dos profesores desde que yo no sabía que era una maroma, son los que me han enseñado. Para mí he tenido más profesores, pero son mis dos mentores, mis dos profesores desde cero y nunca los voy a negar, al contrario, siempre decir quiénes son mis profesores y los consejos que siempre me han dado tanto mi padre en paz, descanse, como mi tío Tony Salazar es de que siempre la vista al frente, siempre la frente hacia arriba, nunca voltees hacia abajo. Yo soy de los que ni un paso para atrás para ganar impulso, siempre de donde estoy hacia el frente y yo creo que son los consejos que siempre voy a seguir y yo creo que los he seguido tan muy bien que he tenido cuatro personajes en la lucha libre y los cuatro personajes los he puesto como grandes estrellas. Entonces yo creo que soy una persona que tenía dos personas que siempre me han dicho qué hay que hacer para poder seguir siendo uno de los mejores, seguir estando vigente con el público y es gente que siempre me ha enseñado. Ya no está mi padre, les repito, pero mi tío Tony Salazar es el que me sigue guiando y para mí es una emoción tan grande estar en esta Copa Junior y que puedo decir que tengo mis dos padres de la lucha libre. Pues mira, yo creo que es algo que siempre he batallado con eso porque a lo mejor como lo dijo mi primo Alexis Salazar ahorita, mi padre no fue reconocido en el Consejo Mundial de Lucha Libre, antes de la empresa mexicana de lucha libre, pues es algo difícil que lo tomen en cuenta en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo creo que a pesar de que soy una gran estrella, he sido la pieza clave del Consejo Mundial de Lucha Libre por muchos años como místico, ahora como carístico y hay veces que no toman en cuenta todo eso, no te dan oportunidades de todo eso. Simplemente yo lo hago de corazón, mi padre sabe que yo lo hago de corazón y cada lucha que yo subo a dar a un ring siempre se la voy a dedicar a él al mil por ciento y yo creo que para mí es algo maravilloso que en nombre del doctor Caronte se escuche en Arena México y este próximo viernes 26 no va a ser la excepción, lo voy a hacer un homenaje a él y lo voy a hacer con todo el gusto del mundo y así gane o pierda lo voy a hacer sobre ese homenaje hacia él y que vea el hijo que ha tenido automáticamente y que ha encaminado aunque encaminó por un buen camino al igual que mi tío Tony Salazar. Yo creo que para mí esta dinastía, para mí es lo máximo, a lo mejor para muchos no, porque a lo mejor mi dinastía no ha tenido la proyección que yo quisiera, ¿no? Ya me cansé de pedirle al Consejo Mundial de Lucha Libre una oportunidad por mi hermano Argos, por mi primo Magnus, por mi hermano el doctor Caronte Junior y no se las dan y llegan más luchadores y recomiendan y luego, luego les dan. Yo creo que ya aprendí a vivir con eso y ahora lo que me queda es trabajar fuerte y demostrarle al Consejo Mundial de Lucha Libre que tengo familia, que tiene todo el talento para estar en cualquier empresa y yo creo que es defenderlo poco a poco y demostrar de qué estamos hechos y si algún día voltean en realidad a verlos en la oportunidad, será un gusto enorme para mí, que estén mis hermanos, mi primo, en un mismo ring conmigo y defender nuestro legado. Claro, soy un magnífico luchador, yo creo que la verdad la gente que hemos salido a otras empresas, a otros países, la verdad la mayoría somos del Consejo Mundial de Lucha Libre y somos gente que nunca decimos que no de dónde venimos, al contrario, siempre nos gusta presumir dónde venimos, de dónde salimos, yo siempre he dicho que he venido del Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí fue mi casa, sigue siendo mi casa, ahí empecé a aventar las primeras maromas, después de aventar las primeras con mi padre, el doctor Caronte, en paz descanse. Yo creo que hemos demostrado de qué estamos hechos los mexicanos, digan lo que digan, yo creo que hemos demostrado que hemos estado en las mejores empresas y es un magnífico luchador, yo creo que él tiene la decisión de en dónde va a estar y si viene al Consejo Mundial de Lucha Libre, bienvenido, ya está como rudo, como técnico, ¿por qué? Porque el talento lo tiene y de sobra. Sí, claro que sí, tengo una hija que lucha bien bonito, de verdad, mi tío Tony Salazar la vio en la arena coliseo, cómo brinca, cómo hace cosas y es algo que le llama mucho la atención, es muy constante en los entrenamientos, entrenamiento, entrena box, entrena lucha, está muy apegada a sus estudios, entonces yo soy una persona que siempre he dicho, si algo le gusta y estudia, la voy a apoyar al mil por ciento, si quiere ser luchadora, con el gusto del mundo, pero eso sí, tiene que prepararse muy bien, así como lo va a hacer en su vida personal, con estudios, quiero que lo haga en la lucha libre, si esto le va a gustar, le va a llamar la atención, quiero que sea una persona que sea profesional y que se prepare bien, porque quiero que llegue bien a la lucha libre, yo creo que para mí es algo maravilloso, si mi hija quisiera luchar, con todo el gusto del mundo la voy a apoyar, y yo creo que tiene otro profesor, márgaro como tío Tony Salazar, pero se la voy a llevar porque creo que aquí está el reflejo de lo que he logrado, gracias a esos profesores, mi papá lo entrenaba antes, ya no está mi padre, pero mi papá le empezó a enseñar a maromear, a montalear, a hacer resortes, a hacer cosas, y yo creo que después la enseño yo, pero también me gustaría que mi tío Tony Salazar un momento la estuviera enseñando, se la lleve un día al profesor Beristain, le gustó todo lo que hace, y yo creo que si en verdad quiere ser luchadora, la voy a poner al mil por ciento a entrenar, para que en verdad demuestre cómo se ha preparado, tanto en su vida personal, ahora como luchísticamente, está muy chiquita todavía, pero digo, si le llega a gustar, que llegue muy bien preparada, y qué mejor desde pequeña. Claro que sí, en primera agradecerle a toda la gente de Guadalajara, Jalisco, que se hizo presente ya en estas dos funciones, que nos han dado las autoridades permiso de abrir ya con un poquito de gente, gracias a esa gente que va y se entrega, que va y que nos grita, gracias por asistir a estas funciones, espérenme este próximo martes en Arena Coliseo, un mano a mano contra Sansón, gracias por seguirnos esperando, gracias por seguirnos cuidando, de verdad mi gente, los quiero, los amo, los adoro, ya los extrañamos que estén en las arenas, gracias a ustedes todos los medios por siempre escucharnos, por siempre seguir nuestras carreras, yo creo que también sin ustedes los medios no somos nadie, para mí, siempre lo he dicho, encantó la vez estar conviviendo con ustedes, platicando un poco, cotorreando, riéndome un poco, yo creo que para mí es algo maravilloso, esto me da vida a mí, me sigue dando motivación para crecer más, tanto los medios como el público, gracias, se los agradezco de todo corazón, y este próximo viernes 26 en Arena México por Ticketmaster Live, voy con todo por esa Copa Junior VIP, porque Carístico viene con todo este año. Perfecto Carístico. Y a seguirnos cuidando ya para que esto, a seguirnos cuidando ya para que esto termine, y la gente pueda regresar, de verdad no se anden confiando, hay que seguir usando el cubrebocas, no hay que ir a reuniones, seguirnos cuidando para que esto regrese a la normalidad, y qué mejor para vernos en la Arena México, por lo tanto les mando un fuerte abrazo, a la distancia, saludos, bendiciones de parte de Carístico.